La bodega Jaume Serra está situada en lo alto de una colina que desciende suavemente hacia el mar Mediterráneo, en Villanova y la Yeltrú, muy cerca de Barcelona. Sus orígenes se remontan a 1647, año en el que se construye el Padruel, una finca amurallada que desde el siglo XVII servía de protección a una antigua masía fortaleza. La bodega está rodeada de 125 hectáreas de viñedos de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Chardonnay, con una capacidad de elaboración de 60 millones de botellas de cava y 20 millones de botellas de vino al año. Recolectamos cada variedad de uva justo en su momento de maduración. En Jaume Serra descansan 3.500 barricas de roble americano y francés para nuestros vinos de crianza, Reserva y Gran Reserva. Descendemos a nuestras cabas subterráneas para continuar con el proceso del cava. Después de la primera fermentación, el vino, estabilizado y filtrado, pasa a las botellas, donde junto con las levaduras naturales permanecerán cerradas y guardadas en posición horizontal. En un amplio espacio totalmente climatizado a 15 grados centígrados, con capacidad para 60 millones de botellas, donde permanecerán entre 1 y 5 años. Posteriormente, las botellas pasarán a las máquinas automáticas del giropalet, iniciando un proceso en el que, después de un periodo no inferior a 24 horas, dejarán los restos de la levadura en el cuello de la botella. Estos cuellos serán congelados para proceder a la fase de degüelle, destapando las botellas una a una y poder extraer las levaduras enteras, añadiendo posteriormente el licor de expedición, según el tipo de cava, antes de ser embotelladas con el corcho definitivo, el bozal y la cápsula. Después, las botellas serán decoradas mediante sleeve o etiqueta. La bodega cuenta con la más puntera tecnología de automatización que permite que los robots preparen los palets de forma automática y estos sean movidos por el interior de la bodega hasta la misma puerta de carga, por carretillas autónomas guiadas por láser y sin necesidad de intervención humana. El cava comienza un largo viaje alrededor del mundo para que los consumidores puedan brindar y celebrar los momentos más especiales de su vida. Jaume Serra es la bodega donde tradición, tecnología y calidad se unen para ofrecer el cava de una empresa familiar que ha conseguido ser la líder del mercado español y la primera bodega de Europa. Jaume Serra. 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 Jaume Serra.